Voy a comer este tío ya que está acá conociéndolo O haremos Greepypasta mejor la tarde Todo por lo que ando Ya mira, después hacemos estos videos Pasando a Youtube Vamos a hacer un video Greepypasta Vamos a contar lo que has visto en el sueño Vamos a poner Greepypasta Lo que ando que amigo me comió El sueño maldito El sueño maldito con olario El sueño maldito de un niño De un niño que llegó hasta el primer punto en olario Y luego llamó a Santa para que se lo comiera Ya Pero estamos grabando Vamos a hacer un Greepypasta Vamos a hacer un Greepypasta Oiga amigos Hoy vamos a demostrar las 5 películas de terror más famosas del universo Número 1 No, no, espérate Suscríbanse Suscríbanse Y denle mucho Dale click en la página No, suscríbanse Y denle mucho Muchos me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Y le daré lo que Y pídenme los Greepypasta Que ustedes quieran ¿Ya? Ya Ya Me voy a comer a mal Me voy a comer a mal Me voy a comer a mal Me voy a comer Me voy a comer Me quiero matar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Dios, Dios Dios Cómeme Véitelo rápido ¿Cómo te llamas? Eh, ya saca la cámara Sáquenla acá No puedo ver Ay Dios Nada, a comer Hay muchos gordos acá Eh Una vida Sí, yo voy a Voy a tener Voy a tener corriente ¿Ya? Estoy más corriente Para poder Poder Que le quitaste ¿Ya? Si seguimos viendo Grabaremos a Obama Sí Y vamos a ¡Oh, no! Nunca conocí Mira, ayuda Ayuda, ayuda Dice, ayuda, ayuda Nunca ¡Oh, oh, oh! Cómétalo, Sebastián No puedo ¿Estás viendo ya? Sí, pero Igual te lo grande Oye, Dios ¿Qué es mi amigo? Ese perro Que está ahí Mi amigo El perro diabólico Y fumo ahora Loqueando Con un Oye Cómese ¿Cómo es Cómese Más Ya, ya, ya Ya, ya Pierdes, pierdes Pierdes No, ya, ya La última La última Ya me he seguido Sabes que Si yo meto algo Se sigue, ¿no? Sí Porque ya Nos hemos pegado Ya está ahí Uy, esa palabrota Ya, pero Estoy super pegado Hagan su grepi Basta de una vez Vamos a seguir Dan like A la página Si quieren Suscribirse A mi canal Le dejaré en link Le dejaré El perrito callejero Todo Si quieren escuchar Amigos Les aseguro Que este agario Es muy diabólico Dejar like En la página O jamás Ya, pero le dejaré En el link Le dejaré La demostración La demostración De un, este De un mensaje De un usuario Que me envió Diciendo que Que ¿Cómo? ¿Spiderman? Spiderman Lo dijo que Lo iba a matar Si le Esto Muchos películas Ay, que risa Muchos videos De Spiderman No tienen que ver Borren todos los ordenadores Si tienen grabados Todos los videos Spiderman Y sus celulares Borren Lo malo Es de este Si no Le enviaron un mensaje En el, en el mensaje Diciendo Diciendo No, vean este video No Suscríbanse a mi canal Van a decir Si no No tienen que ver Si no Le van a enviar Un mensaje Atentamente En el mensaje Le van a enviar Un mensaje En desconocido Diciendo Hola Soy Spiderman Estoy en 8 Estoy en 8 Estoy en 9 Estoy en 9 Ay, ay, ay Ya, les digas Hola Soy Spiderman Te maldigo Ah Y si le cuentas A alguien Que Que ves Esta Esta carta Esta carta Será muy mal Si le cuentas Esta carta Morirá Está diciendo De verdad No es broma Tienes que llamar Al número O sea Al número No recuerdo 67938971 Y ahora Loqueando Con el zorro Ya, ya Si, ya Segunda parte Vamos a los shop Y nos vemos Al de su team Ya Vamos a